¿Qué onda Randis? Estamos aquí de vuelta en Random Super Y estamos listos para anunciar El ganador del sorteo Para que se gane la copia de COF 15 Para este 17 de febrero Estoy aquí en la página de Gleam Donde nada más tengo que picar el botón Para que me muestre quien ganó Y quiero grabarlo para que vean Que todo es legítimo Yo no estoy escogiendo El sorteo no se hace en ninguna aplicación separada Aquí mismo en Gleam Ya que termina el sorteo Nada más es picar el botón Y que te diga quien ganó Así que antes de picarle Quiero agradecerles a todos los que entraron Y pues mucha suerte No olviden suscribirse al canal Darle like Y seguirnos en Twitch Porque hemos estado streameando COF 15 Desde el lunes Que salió la Bueno desde el domingo Que salió la copia temprana deluxe Entonces ahí vamos a estar jugando En Twitch Las mayores veces que se pueda en la semana Y sin más que decirles por ahora Vamos a Darle aquí al botoncito Y ver quien es el ganador 3 2 1 Dice Dice One winner and pick of Winners to draw Blah 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 COF Ok Nada más le pongo aquí donde dice draw 99 100% Y All winners drawn Dice ahí que el ganador Es Ups Sale su correo Por no revelar el correo Solo voy a decir el nombre Alberto Alvarado No quiero revelar su correo electrónico Acá en la esquinita Entonces Alberto Muchas gracias por participar Y felicidades por ganar Te voy a estar contactando Al correo electrónico Que está aquí en la esquina Que bueno que no se reveló en stream Pero pues ahí quedó Alberto Alvarado El ganador de la copia de COF 15 Desde Monterrey Muchísimas gracias por participar A todos los demás Y nos vemos en la COF 15 Vamos a estar haciendo lobbies Y próximamente vamos a estar subiendo más videos Estilo guía Y cosas por ese estilo Entonces No se vayan a ningún lado No olviden suscribirse Y compartir el canal con sus amigos Que les gusta COF Y nos vemos en la siguiente Randis Cuídense